Era un día de luz, amaneció gris en Lima, pero nuestros corazones querían por fin juntar a esos dos hermanos que por más de 40 años se han necesitado tanto. Concepción había soñado con este momento tantas veces. ¿Estamos listos? Sí. Acompañada de Jenny y Nilda, me relataron sus ansias y sus ganas. Concepción ha pedido llevar todas sus cosas del hotel porque su corazón le dice que no va a regresar. Entonces nos sorprende aún más con unos detalles. ¿Para qué? No, ¿para mí? Sí. De verdad es cierto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Paseando eso te he vivido. ¿Sí? Sí. Paseando. Ay, ahora estoy viviendo ahí. Ay, Garequipa. Sí. Y esto es para la provincia. Gracias, qué lindo. Gracias. Gracias, jumecita. No deben de traer nada. Nuestro mayor regalo es verla sonreír. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos entonces por esa sonrisa. Sí. Bien, con mi llamita. Nuestro mayor regalo será siempre sus sonrisas y esas fotografías eternas de todos los reencuentros que logramos siempre, con la ayuda de Dios a quien volverte a ver, como el que sucederá en unos minutos. Así es que vamos a preparar de a poquitos el corazón de Concepción. Era una emoción más grande aún pensar en hacer sonreír a su mamita linda cuando su hijo vuelva a casa. Luego de 45 años, ¿se imaginan esa sonrisa? Mira, te he traído. Este es nuestro buscamóvil. Acá. Vas a entrar ahora tú. Sí, mamita. No, no, no. Gracias. Ahí está sube usted. Gracias. Acomodadas en el buscamóvil de TV Perú, Concepción no paraba de hablar de su hermano y de cómo, por ejemplo, por muchos años, su pena se alivió con la llegada de su hijo mayor, que tanto se parecía a él. ¿Y se parecía Demetrio? Sí, yo me recordaba. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto fue ese? Cuatro, cinco años. Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¡Wow! Lágrimas por la ausencia de su hermano han habido muchas en su primer hogar. Así, hasta el día de hoy, su madre llora. Así, llorando, murió su padre también. ¿Y tu papá? Mi papá se ha fallecido cuando se ha venido mi hermano de ahí tres años o cuatro años, así, llorando, porque sabía que se ha pasado el temblor, que se ha enterrado todo el pueblo. ¿Y cómo ustedes pensaban de que él estaba en Guaraz? ¿Por qué? ¿Por qué él había dicho eso? Como te he dicho, señorita, en la puerta la ha escrito Guaraz, Guadalupe, así decían, porque no se le dio, porque en la puerta de su cuarto, justamente acá yo tengo ese cuarto, pero la puerta no ha salido, acá está. ¿Y tu mamá ha estado viviendo ahí hasta qué año? Sí, hasta ahora. O sea que si él en algún momento hubiera querido regresar, hubiera podido encontrar. Encontrar, sí. Mientras Concepción me mostraba las fotos de su madre y de su pueblo, otra móvil se encargaba de recoger el corazón de su hermano que, acompañado de su hijo mayor, deseaba tanto este momento también. Así llegaron primero, así ensayaron con los danzantes, así esperaron por el momento. Voy a ver cómo están las cosas. Y como Dios quiere que sea un día bonito, va a ser un día bonito. ¿Ya? Ya. ¿Me vas a esperar? Ya. ¿Ya? ¿Ahorita vengo? Ya. Debo ser honesta en confesarles que queríamos este detalle especial para Concepción por todo lo que su corazón había sufrido. Queríamos que en este maravilloso momento en el que se encuentre con su hermano más de 40 años después, luego de llorar, también ría y dance. Porque la vida es así, y siempre hay que celebrar también los buenos tiempos. ¡Menas! ¿Cómo estás? Venga la cámara por acá. Vamos a saludar a los chicos primero. Ustedes nos van a ayudar. ¿No es cierto? Sí. Gracias. Y Demetrio está por acá. Ahí está. ¡Volvete, Demetrio! ¡Volvete, voltete! ¿Está bien? ¿Cómo estás? Bien, no más así. ¿Bien? Sí. ¿Emocionado o no emocionado? Sí, emocionado. ¿Listo para participar de esta sorpresa para tu hermana? Sí, sí, señorita. Tu hermanita linda no ha podido dormir. Ahora me estaba contando que ella tenía un hijo mayor que murió, que se parecía mucho a ti. Ay, ay, ay. Hace cinco años ya murió. Sí, ¿no? Entonces, que vive con tu mamacita. ¿Ah, vive todavía? Que vive con tu mamacita hace un año que ella ya no está en Ubinas. Pero muchas más cosas te vas a enterar tú ahora que la abraces después de más de 40 años. Sí, 40. Que la vas a abrazar fuerte. Ya, ya, ya. Entonces, chicos, ¿cómo haríamos? ¿Qué les parece si cuando yo esté ya empezando a caminar, ustedes como que bailan un poquito acá y luego ya se juntan? ¿Ya? Demetrio se queda ahí, nada más. Y ustedes van bailando y cuando ya se juntaron, yo ya vengo aquí y ya se separan nomás cuando ya se los presente. ¿Está bien? Ya está. Listo, ya vengo entonces. Gracias. Demetrio estaba nervioso pero emocionado. No debíamos hacerlo esperar más. Ya está todo listo. Justo nos hemos cruzado con nuestros amigos de Mexiquitaque que están grabando allá. Entonces, Luchito, cuando yo esté caminando con doña Concepción, pero como para que no sospeche cuando vea bailar a alguien, voy a primero decirle que hay un grupo bailando allá y tú los enfocas. Para que ella vea que, piense que acá están grabando cosas porque no se va a imaginar que Demetrio, el corazón que le faltaba para ser feliz, va a estar detrás de estos bailarines. Vamos entonces. Caminar este último tramo de vida a tu lado me hizo sentir dichosa. Dentro de pocos minutos vendrán nuevos tiempos y Dios me permitía caminar contigo hacia estos tiempos que ahora te harán sonreír. ¿Qué es lo más difícil, Concepción, de todos estos años que has pasado sin tu hermano? Ay, pues yo sentí a mi hermano, quería encontrarlo, hablarle, nuestra vida, aquellos tiempos con la mamá que hemos bebido, que teníamos todo lo que yo quería. Uno extraña, ¿no? Sí, extraña. Porque puede pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, han pasado más de 40. Y no ha habido otra forma, tus otros hermanos no lo han estado buscando. No, 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 los mis mayores no, yo siempre yo quería, yo siempre tenía fe en encontrar con mi hermano, porque mis hijos me preguntaban, yo avisaba a ellos que diciendo que tengo un hermano, se ha ido, así llegaba, así nos decía, porque me decía, te voy a llevar, te voy a educar. Y fui a regresar de lleno, pero nunca ha regresado. Mira. Está bonito. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Están bailando. Sí, están bailando. Sé que te distraje un momento, pero ya sospechabas, tu corazón te había alertado y tenía razón, tu hermano estaba cerca y por fin podrías abrazarlo. Este sí creo que es carnaval arequipeño. Sí, es carnaval arequipeño. Sí, ahora estás viviendo en Arequipa, así es que tiene que ser un nuevo comienzo. No, no sé. A veces no salgo, así trabajan mis hijos, así es una pestaña. Y si tú besas a tu hermano, ¿qué vas a hacer? Si es mi hermano, yo tengo que hablarle. Lo vas a abrazar primero fuerte, ¿no? Sí, abrazarlo, mi hermano. Abrazarlo fuerte. Y besarlo fuerte. Solo unos pasos más hacia tu nuevo destino, hacia los nuevos tiempos, esta vez junto a tu hermano. A ver, chicos. Hola, hermanito. ¿Por qué me dejas, hermanito? Sí, 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 sí. ¿Cuántos años, hermanito, me dejas? La mamá y el papá también te lloran de este hermanito. Sí, hermanito. Sí, hermanito. Tengo sueño para encontrarte, pero le pide, tengo un tico, me estoy hecho a ser hermanito. Sí, hermanito. A mí 45 años encontramos hermanito. Hermanito, por favor, sí, sí. Me dijiste, voy a regresar a llevarte, nunca regresar. Sí, yo ya lo he hecho ir, pero regresar. Y así, los hermanos Gutiérrez Mamani se abrazaron en un lazo eterno de amor. Tu hermana siempre te buscó y nunca imaginó siquiera que habías muerto. Tu padre y tu madre sí lo creyeron así, pero estás vivo para ella, para tu familia, para siempre. Qué maravilloso testimonio de fe el de tu hermana, que hoy ve hecho realidad su más grande sueño. Gracias, señorita. Ahí está tu hermano. Sí, gracias a este señorita. Ya no lo sueltes que se va a ir de nuevo, dices. Ay, no lo sueltes. Ya sé. Ahí está mi hija. Sí. Y él es el hijo de tu hermano. Ay, gracias, sobrinito. Sí, mi hija. La fe, esa maravillosa virtud, que te permite tener la certeza que aquello que realmente quieres se hará realidad. Un almuerzo para sellar el pacto de los buenos y nuevos tiempos para estos hermanos que 42 años después ven la luz en su corazón juntos. Comida de Arequipa, porque hacia allá te dirigirás ahora a ver seguramente a tu madrecita linda, que también espera por ti. Una lección y dos corazones más que se juntan en el tiempo y que gracias a su amor, 42 años después pueden estar juntos y por fin volverse a ver. Hace rato que he estado los bailarines, he estado pensativo a ver que dónde vendrá mi hermana. Mi hermana está aquí, cómo estará, ya estará avanzada o cómo será. Llegó, cuando llegó, no sé cómo me sentí total, como si fuera un temblor que me agarró mi corazón todo. Qué triste, qué triste, qué alegría que estaba cuando vi a mi hermana, mis sobrinas que me abrazaron. Yo veo a mi hermano y sentí una emoción fuerte, abracé con mis lágrimas a mi hermano. De 42 años, mi hijo y mi hermano. Gracias, señor. Volverte a ver, seguir la huella que dejaste en el camino. Volverte a ver, volverte a ver, sería cambiar nuestro destino. Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida. Volverte a ver.